La India comenzará este sábado el programa de vacunación contra la COVID-19, un reto sin precedentes que las autoridades han enarbolado como la mayor campaña de vacunación del mundo. El reto es alcanzar a toda su población adulta, sorteando las limitaciones de inventario, la deficiente infraestructura y la complejidad geográfica. El país de 1.350 millones de habitantes solo tiene precedentes de tal logística en las elecciones generales, que con un sistema para recibir a 900 millones de electores en las urnas sirvió el gobierno de guía para la campaña de vacunación. Las autoridades indias han dado la aprobación para el uso de emergencia de Covishield, la vacuna de Oxford y AstraZeneca y la Covaxin. Las autoridades planean vacunar inicialmente a 300 millones de personas, lo que equivale a casi la población de Estados Unidos en un periodo de seis meses. Si bien la India experimenta una profunda disminución de los casos diarios, el país sigue siendo el segundo más afectado, con 10,5 millones de contagios y más de 150.000 muertes.